La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia Ay pues, el agua es todo Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua Porque el agua es el motor de nuestra vida Sin el agua no podemos vivir La defensa comunitaria del agua y la vida Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua El agua, el agua, el agua Iniciativas y reflexiones de las resistencias por el agua Para la investigadora del Centro OGEO, Elena Kotler El origen del problema del agua es que se ha privilegiado el interés privado sobre el interés público Lo que ha provocado la sobreexplotación y la contaminación A pesar de este panorama, la investigadora reconoce la reacción de la sociedad Frente al problema Yo creo que cada vez la sociedad se comienza a interesar más Urbana y rural Sobre qué es lo que está pasando en el agua Y cuál es la problemática del agua Desde el punto de que tú no puedas beber agua de la llave Prácticamente en ninguna parte del país Yo creo que cada vez la gente comienza a decir Bueno, qué pasa con el agua Debo comprar agua embotellada El agua no viene, me cortan el agua ¿Por qué me quitan el agua y se la dan a la empresa de al lado? Yo creo que la gente está mucho más sensible Y mucho más preocupada en el tema del agua Ahora que hace seis años Ha habido una respuesta en términos de movilizaciones Que muchas veces han parado proyectos mineros O han parado embotelladoras Hay una exigencia No ha habido una respuesta de parte del Estado De esas exigencias Para Kotler Una prueba importante de cómo se ha involucrado la sociedad En el tema del agua Es la Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas En la que, por cierto, ella ha colaborado La primera reunión es el 2012 en la UAM Y a partir de ahí se comienza a formar agua para todos A partir de ahí hay una movilización a nivel nacional Se comienzan a formar talleres regionales en todas partes A recoger las experiencias de muchos actores De agricultores, de comunidades indígenas, de pueblos De todas estas preocupaciones que todos tienen Y de alternativas La muestra de esa madurez Es la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas Nunca en México la sociedad civil ha hecho una ley En la serie de Manantiales en Resistencia Conocimos algunos sistemas alternativos Que las comunidades han desarrollado Como las cisternas para cosechar agua de lluvia En la Cuenca de la Independencia en Guanajuato Otra iniciativa es la de Sembradores de Agua En la región Zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca Carmen Santiago nos cuenta Estamos aquí en este espacio Que es el paraje del Cerrito Tenemos un retén Que tiene la función de fortalecer el acuífero en esta región El estilo de estos reténes ha ayudado mucho a fortalecer los pozos Noria Con la que los campesinos utilizan para su agricultura Estos reténes se han hecho por iniciativa propia de las comunidades De los campesinos que han solicitado construir espacios para poder captar aguas pluviales Y han sido construidas a base de participación de las autoridades comunitarias Y por iniciativa de los campesinos que han vivido la escasez del agua Desde la Sierra Veracruzana Con las comunidades totonacas Hasta Baja California Con las mujeres cucapás Los pueblos originarios resisten al despojo de sus territorios Es el abogado mixteco Francisco López Que dimensiona la perspectiva del problema La idea de territorio por ejemplo que existe entre los pueblos indígenas Pues tiene que ver con una visión integral De lo que son los elementos naturales para vivir Y natural me refiero físicos y culturales y espirituales también En los pueblos indígenas está demostrado Que en 24 cuencas por lo menos En las cabeceras existen pueblos indígenas Para Elena Kotler No basta con la gestión social del agua Hay que hacer la gestión del territorio El agua es un indicador Por ejemplo si en la parte de arriba Donde habían bosques deforestamos Y se pone una mina Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua no va a haber infiltración Si no se va a escurrir Y se va a escurrir arrastrando todo O sea lo que hay que estar pensando Es que hay que gestionar el territorio Hay que hacer una planeación del territorio Y el agua va a ser la consecuencia Entonces en todas partes tenemos que cambiar actividades Para que el agua como respuesta Venga en mejor calidad Si uno se fija bien los conflictos a niveles de las ciudades También son muy fuertes Entonces son pequeños actos de resistencia Que están invadiendo todo el país Manantiales en resistencia Trabajo financiado Con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung Más información en Coben LACOPERACHIA Kumpto ORG Kumpto MX Música 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 Música